¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mónica Martínez Pogado. Soy miembro de la Comisión Directiva de las ADES. Este año para mí y para los otros miembros de la Comisión Directiva fue un gusto que las formadas han sido realizadas acá en la provincia de Jujuy. La calidad de la gente, desde el decano, los profesores, los estudiantes, la gente que nos abrió las puertas de las aulas, nos prepararon los equipos, fue excelente. También fue un orgullo ver la participación tanto de los estudiantes, de profesores, de profesionales del área de la Comisión Solar. Así que fue un enriquecimiento mutuo estas jornadas. Y una alegría que haya sido estar en el norte, en una provincia bendecida por la Comisión Solar. Así que estoy muy orgullosa de estar acá, de lo que recibimos por parte de la gente. Muchas gracias.